Que se venga nomás, se va a alargar el Super TC 2000, ahí está el rojo, que se apague, verde que te quiero, verde se largó, pica en punta Rossi, por el lado de la cuerda le pone el auto a la par Julián Santero para el frenaje, la tercera posición es para el Peugeot del Patito Janantori, ya doblan a la par por afuera, no le afloja Santero, Rossi primero, uy los dos afuera, mirá vos, che la pista lo de este lado, ahí pasaron. ¿Cuál fue la largada? ¿Porque no se entendieron? ¿Se habían hablado antes? ¿Algo? No, no se habló nada, moví mejor, Matías aceleró un poquito tarde y no me quedó opción, tuve que ir por fuera porque Janantori me parece que largó muy cerca de la primera fila y nada, al momento de acelerar, Matías creo que acelera un poco antes de lo debido y me deja por lo sucio, quedé tercero. Largamos parecido al momento del verde, yo no estoy con un buen motor esta carrera, no tengo buena velocidad, al momento del verde la largada es parecida y cuando empezamos a poner los cambios Julián empieza a tomar velocidad, cuando vamos a doblar a la curva número uno a la derecha él decide ir por fuera, decide arriesgar para intentar pasarme, tenemos libertad absoluta por parte del equipo como ya saben, y bueno, obviamente no está bueno tocarse con un compañero de equipo, él decide arriesgar y lamentablemente termina perdiendo un puesto, lo vi que pasa a estar tercero, superado por Janantori, bueno, nada, no regalé nada, salí a ganar mi carrera y como te digo, el que va por fuera sabe esos riesgos, te sale bien, avanzás y te sale mal y probablemente pierdas con el que tenés atrás. ¡Gracias! ¡Gracias!